bueno pues ya vamos para casa que hemos estado en el jarama hoy con los mercedes no lo hemos pasado bien y ahora yo ya voy de copi yo de pilota y cristina conduciendo que no se ve absolutamente nada pero bueno es cristina aquí lo lleva tenemos a ver qué pone el cuadro tenemos una bombilla fundida y tenemos televisión por si queremos ver la tele un ratito en el atasco se ve la televisión y ya está pues nada más volvemos a poner la música hasta ahora y adiós adiós